Música Buenos días, ¿cómo están? Oigan, voy saliendo de mi cita con el doctor que tardé muchísimo Hoy sí había como mucha gente Pero pues no me fue mal, la verdad es que estuvo bien Y pues ya el doctor me dijo que tengo que seguir así como voy Cuidándome y todo Y me dio mi medicina y ya lo veo hasta enero Entonces me dijo que estoy bastante decente Música Hola otra vez Oigan, ya voy a comer Hice espagueti con salsa de tomate Y pollito, otra vez pollo Tengo mucho antojo así Tiene mucho antojo de espagueti Y voy a seguir viendo Roma porque la empecé hace un ratito en lo que subía los videos De hecho ya casi termino Roma Bueno voy como a la mitad más o menos Pero en lo que como ya sí Porque en un ratito más después de eso pues ya me tengo que ir al café Ya nos vamos al café Carly y yo Uno, dos, tres Probando Oigan Oigan Ya son las diez y media y por fin lo logré Bueno sí, por fin lo logré Hoy en la tarde estuve en el café Intenté grabar ahí pero les digo que no se grabaron los audios Entonces terminé borrando todo Estuvo muy tranquilo Edité el video que estaba postergando Y ya lo terminé Así es que ahorita lo voy a subir Y hay muchos videos que ya tengo Y quiero grabar más Tengo ganas de hacer como recetitas o algo así como navideño y dulcesón No quiero hacer algo para diabéticos esta vez Porque es navidad Y la verdad es que a mí me pone muy triste ver así una foto de un panqué de chocolate delicioso Y que sea hecho de calabaza y aguacate y cacao Me siento como engañada de ver todos esos postres veganos que se ven exquisitos O sea está bien, gracias por las opciones Pero a veces a uno se le antoja un chocolate real, ¿no? Y ya cae por esas cosas Pero bueno, ya me voy a despedir ahorita Porque bueno, ya son las 10 y media de la noche Y tengo un poquito de ganas de hacer transmisión en vivo No sé si la vaya a hacer Pero yo creo que sí Yo sé que mucha gente no está viendo los videos Pero pues Vlogmas siempre ha sido así para Double Trouble en Corea Como que casi no lo ven Pero igual me gusta mucho Me está entreteniendo hacer tantos videos Y pues nada Que tengan buena noche Bye Buenos días pedacitos de kimchi ¿Cómo están? Oigan Estoy muy feliz porque por fin ha llegado Mi paquete de Shane que pedimos Jessy y yo Pedimos unas colchas Y por fin llego Y por fin llego, miren Y pedí unos de estos para cojines Y este que me gustó mucho Y otra fundita Me va con mi colcha Así es que voy a tender mi cama Y les voy a enseñar Y les voy a enseñar cómo se ve con mi colchita nueva Oigan, esta es la funda que pedí Y miren, yo pensé que solo era una Mis calcetas de osito se pintaron Yo pensé que solo era una y son dos Que bueno porque tengo dos almohadas Pero ahora no tengo con qué rellenar Mis cojines Que aparte estos están gigantísimos Yo pensé que eran más chiquitos Pero no, miren Están muy grandes Amo este, este me gusta mucho Eat Sleep Travel Justo lo que yo hago Y este Oigan, también en Shane me compré Este suéter, el del Animal Print Que ya me han visto Ay, se lo voy a enseñar, miren Este lo compré también en Shane Y unos jeans Y otro suéter Y también el otro suéter Que es de Animal Print De Animal Print Rosita lo compré en Shane Bueno Los dos suéteres y los jeans No los compré La verdad es que Shane me los mandó Me dijo, pruébalos Ve qué tal te gustan nuestros productos Y todo eso Y me gustaron mucho los suéteres El café está súper delgadito Y súper cómodo El rosita está más grueso Que es como para cuando hace más calor Más calor, más frío Y los jeans me gustaron mucho Me quedan bien Me quedan un poquitito grandes Pero se sienten muy ricos Muy suavecitos Y están gruesesillos Entonces les voy a dejar aquí abajo Los links De lo que Shane me mandó Y los links De lo que Jesse y yo compramos Esto Jesse y yo lo compramos Y lo pagamos con nuestro dinero Y hay una cosa que creo que Shane No amo El envío Shane De los dos paquetes Los ha hecho con Red Pack El paquete que ellos me mandaron Que fueron las cosas que ellos me regalaron Fue Hagan de cuenta que Me mandaron un mail Y me llegó como a los 7 días Entonces estuvo súper bien Y por ejemplo Este lo compras Y el envío era gratis Y decía que iba a tardar Aproximadamente 15 días hábiles Y si tardó 15 días hábiles Pero Yo soy súper desesperada Entonces A mí me llegó El número de rastreo Y Pasó 10 días En la oficina de Red Pack En Querétaro O sea A mí se me hace increíble Que tengan un paquete Ahí tantísimo tiempo Y ni siquiera Puedes ir a recogerlo Porque te dicen Tienes que mandar un mail Y yo mandé un mail Y no me contestaron Ese mail nunca Les mandé tweets Y no me O sea Me dijeron Tienes que hacerlo por mail Entonces Eso no me gusta mucho Yo no sé si tú Por ejemplo Si eliges en Shane Tú Tu envío Pagarlo Si te lo envíen Con otra compañía A mí me gusta mucho más Por ejemplo En Zaful Porque siempre me lo mandan Ya sea con DHL O con FedEx Y Si yo lo pido en Express Me llega Como a los 8 días Entonces Yo soy súper desesperada Cuando compro en internet Y yo quiero que me lleguen En el momento Que le doy comprar En ese momento Quiero que me lleguen Casi casi Pero con Shane Sí sentí que esperamos Años Porque aparte Primero decía Que lo iban a entregar Este lunes pasado Luego el martes Miércoles Jueves Y es sábado Y me lo acaban de traer Entonces Si no tienen problema Esperando con las cosas De internet Está bien Porque el envío Insisto Fue gratis Y viene desde China Entonces hubiera salido Un poquito carillo Pero si no Pues Pues Elijan Ustedes pagar Como el Express Acabo de checar Y Para los suéteres Y los jeans Que fueron lo que me regaló Shane Me mandaron el Bueno Ellos aparte Me dieron un código Esto insisto Lo compramos Jesse y yo De nuestro dinero Porque la verdad Es que tienen cosas Cosas de cuarto Y de decoración De casa Muy padres Y entonces Decidimos comprar La colcha Porque Yo dije Pues cuarto nuevo Hay que comprar Una colcha nueva Y El código de descuento Es Double Trouble 15 Es para que les den 15% de descuento En Todo lo que compren En la tienda De Shane México Les voy a poner El link aquí abajo Pero si quieren Ustedes el 15% De descuento Aprovechen Y muchas veces Tienen la promoción De que Después de cierta cantidad Usualmente Después de mil pesos O a veces Ciertos días El envío internacional Es gratis Así es que Pueden aprovechar Si ustedes quieren Comprar Algo de esto Yo recomiendo Que si quieren colchas Que ojo Les decía Ojo No son colchas No es Una colcha gruesa Es un Cubre colchas O cubre cobertor Que le llaman Entonces Va a ser algo así Delgadito Para que ustedes Metan su cobertor Adentro Y ya funcione Como una colcha ¿No? Por ejemplo Como este que yo tengo ahorita Así Tiene un cobertor Adentro Para que no esperen Que les llegue Un paquetísimo De si piden Cuatro colchas También Jessy pidió La suya Que es un azul Con flamingos Está muy bonita Ya cuando ella llegue Que la ponga Y la vean Y Pues Eso es todo Por esto de Shane Ahorita se acaba Mi comercial Muchísimas gracias A Shane Por haberme mandado Esas tres cositas La verdad es que Si me gustan Y las he gustado Bastante De hecho Hoy me voy a poner Una de ellas Y ya me voy Voy a atender Mi cama Y me voy a bañar Y me voy a arreglar Porque hoy Me toca Ir Al café Otra vez Hola buenas noches Oigan me di cuenta Que no había terminado El vlog de ayer No dije nada más Porque estuve en el café Y estuve un poco Ocupadillo Y el día de hoy No grabé nada En realidad Este El café Por O sea Nos fue muy bien El día de hoy La verdad es que Hubo mucha gente Para los que tienen Duda todavía Cuando digo La cafetería De si soy yo Trabajadora O es mío Ninguna de las dos Soy socia de ahí Así es que sí En parte Si soy trabajadora Ahí Y Pues nada Ahí está la respuesta Para todos esos Que se preguntan Siempre si el café Es mío o no Y pues nada Me voy a despedir Ahorita ya Voy a cenar algo Me quería hacer un sándwich Pero Pues no hay jamón Entonces Me decepcioné La vida Yo creo que voy a hacer Un chocolatito caliente Y Pues Ya me voy El día de mañana Quiero hacer muchas cosas Mañana Yo creo que sí Me van a acompañar Porque voy a ir a comprar Un par de cosas Para hacer unos regalitos De navidad Y voy a comprar Un par de regalos De navidad Y entonces Sí me los llevo conmigo Y entonces Eso es todo Por el día de hoy Muchísimas gracias Por ver otro vlog Y nos vemos En el siguiente Bye Chau